Listo para empezar el segundo tiempo Listo muchachos 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 No, victoria. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere para... ¿Van a venir, hijo? ¿Qué, hijo, el último que está grande? ¿Qué, eso va bien? ¡Vuela, por favor! ¡Vuelve! 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 La ciudad de Andalucía Baja Daniel, Baja Daniel Adelante, adelante Daniel Baja Daniel, Baja Daniel, Baja Daniel 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 Baja Baja Daniel 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 Baja Daniel